y es un día maravilloso ganadores triunfadores les voy a seguir mandando más vídeos esta vez de un de una plataforma que está restringido en youtube así que no nos voy a mostrar casi completo porque ustedes lo tienen que verificar lean la advertencia de la plataforma pero yo voy yo con este juego como alrededor como como cuatro años jugando ya bastante y he tenido buenos resultados buena experiencia hay una lista desde producciones allí en el canal de youtube lo pueden revisar ustedes como ha ido avanzando y creciendo en esta plataforma así que ahora vamos a hacer van a ustedes hacer clic en el link de referencia referencia que les voy a dejar abajo y disfrutan de esta plataforma que es genial mejor que cualquier otro ninguno bueno para mí puede ser para ti que sea otro hay el link de referencia les va a llevar así y ustedes ustedes se registran aquí hacen registro ahora esta es la parte hacen el registro allí hacen el registro allí se ponen su correo electrónico crean la contraseña y crean la cuenta también pueden crear su cuenta con la billetera de bnb la billetera de tron la billetera de metamax con telegram también pueden crear con el o con google como quieran ustedes ya ven como lo crean y listo una vez que lo crean hacen clic y ingresan aquí en esta plataforma lo que van a tener es que primero tienen que depositar aquí en esta billetera vienen hacen yo les voy a decir la verdad les voy a contarlo sincero ya no voy a guardar nada aquí depositarlo en esta parte hacen clic aquí aquí hacen clic y tienen que depositar les recomiendo que usen trs 20 de la cadena de tron y depositen y depositen de usdt o tron de siempre van a asegurarse de que sea de la cadena de aquí vamos a buscar la cadena de trs 20 y está trs 20 siempre usen eso hagan clic aquí copien la dirección o si no hagan leerle esta cuenta haganlo leer y hagan el depósito tenemos que también fijarnos tenemos que fijarnos aquí dice el mínimo de depósito es 20 usdt es tomen en cuenta por favor 20 usdt es mínimo mejor si lo hacen 25 o 22 que sea más de 20 para no tener problemas y también tiene que fijarse bien que en su cadena de trs 20 en su billetera tengan energía o sea tengan de de tron por lo menos unos unos 300 de tron 300 ter x para su energía o si no tengan hecho este quien en su billetera para que tengan energía y puede llegar justo aquí y no se puede descontar la cantidad a la plataforma anotan aquí calculadora de cripto monedas y hacen clic allí una vez que estén ahí lo único que tienen que hacer es es cuántos bfg necesitan ya vamos a cambiar esto por bfg lo anotan ahí bfg 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 listo y aquí arriba aquí anotan sd unidad ya listo ya y luego vamos a calcular cuántos necesitamos notamos 10 dólares y vamos a tener 437 bfg es porque les digo mínimo es si no me equivoco es 100 100 bfg es para tener giro gratis una vez que lo han depositado el bfg vamos atrás y van a tener ese giro gratis btc de manera gratuita esta plataforma te regala más btc es que el que el free free bitcoin ya si ustedes lo quieren tomar solamente como un regalo y no jugar los juegos aquí porque como es un juego de monedas entonces no es recomendable jugar ahí para jugar estos juegos tienes que estar bien desarrollado bien con criterio bien formado y saber en lo que lo que estás estás poniendo a tus cripto monedas ya entonces por eso lo que tienes que tener cuidado ya entonces qué pasa cuando tengas esos bfg es aquí se van a marcar esos bfg es mira lo que ya tengo son estos son la cantidad que yo tengo ahí y vas a tener ahí bfg es y te va a dar lugar a que te regalen unas cajitas haces clic aquí abajo aquí y te sale esta parte lo subes y haces clic aquí dice cajas cripto gratis haces allí cajas cripto gratis y aquí te van a salir cuántos por ahora está marcando 18 estás regalando entre 11 satochis ayer me regaló 17 satochis y entonces imagínate son harto y cada hora que te puedes poner un alarma alarma cada hora no te pongas cada hora sino ponte hora y 10 hora y 15 hora y 20 minutos porque después también la plataforma ya dice que ya piensa que eres robot porque porque ya no fallas es exacto llegamos aquí hacemos clic aquí en la caja gratis y lista cuántos retiramos 18 y aparte de esos beneficios mira te devuelven las pérdidas los juegos que pierdes te devuelven aquí te los reclamas y ya está aquí hay otro reclamas te lo devuelven pero claro tienes que ser tienes que ser de un nivel superior no mira cuánto me devolvió aquí 6 dólares ve entonces y también aquí te demandan unos mensajes de información por ejemplo está concursando para ganar un concurso de batallas ahí también te premio he ganado 356 bfg aquí también te dan algunas noticias que mira puedes hacer juegos en estos juegos yo no entro pero si tú sabes cómo jugarlo juegas no estás obligado a jugar aquí solamente puedes venir a reclamar esta cantidad pero para eso por ejemplo el caso mío yo tengo alrededor de 36 mil 880 bfg tengo esto es bfg si yo le he dividido en dos partes aquí está el st bfg que eso lo he depositado aquí mira si venimos aquí hay una parte donde dice vamos en la parte de este este juego no estás obligado a jugar si quieres juega si no no es la cosa tuya pero y solamente juega lo que estás dispuesto a perder nada más y aquí aquí y este fútbol deportes no no entro nada si tú te gusta entras aquí está hay dos maneras de hacer staking el staking que te da por tener bfg es aquí aquí y aquí esto es lo que es depositado y ahí de ahí me dan igual hago clic y me devuelven por día me devuelven y ahí y el otro es aquí en gana el staking de criptomonedas ese es como un depósito plazo fijo y aquí tengo para reclamar cuánto voy a reclamar mira tengo 02 centavitos de dólar qué tal mucho no dos millones 9 bfg es hemos reclamado pero para mantener esto activo tienes que tienes que jugar tú puedes jugar al menos riesgos bien para mantener este crédito después depositar mira en bnb depositas ganas al 60 por ciento aquí 60 por ciento ter x exterior 60 por ciento todos esos porcentajes lo que pueden ganar ahí está y te suscribes mira cómo estás 60 60 ya si no tienes a ganando nada por algún lado tus plataformas lo puedes traer aquí y ganar hasta por perder te pagan también otro es este futuro tienes que hacer tienes que hacer tienes que hacer pero con usdt esto cambias a usdt y ya está ya puedes decir man va a ir esto para arriba lo pones clic arriba va a ir para abajo clic para abajo mira ya llegó ya llegó los 53 mil ya lo acerté ya ya está listo ahora puedes decir para arriba así ahora vamos a ser para arriba y hay marca cuando se pone esto verde se quiere decir que estamos ganando cuando se pone rojo quiere decir que estamos perdiendo ahí ganamos y cobramos listo ya es 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 de esas maneras ahí y hay estos otros que yo no juego préstamos créditos no hago intercambio de escrito de cripto más es muy bonito esto porque lo puedes cambiar por cualquiera que esté dentro de la plataforma son intercambio por bfg hay infinidad de cripto más que están aceptados aquí mira btc trx el bnb puedes hacer intercambios y a otro otro donde estamos después tienes que comentar compartir con las personas y ahí te vas ganando algunas promociones también y ahí hay una parte y haces clic aquí te vas a dirigir a telegram tiene que estar en la salto telegram si hacemos clic aquí y te dirige a telegram ahí están desde allí vamos a a través de telegram tienes que enlazar con telegram tu cuenta tienes que enlazar con telegram y te dirige a una plataforma de del universo ahí haces clic y y te y sales premiado listo nada más y a veces también sale premios aquí aquí por ejemplo aquí salió uno para reclamar uno diario hacemos clic ahí y reclamamos aquí por ahora por ahora no tiene ningún valor no pero en lo futuro puede ser que tenga valor y hacemos clic aquí lo mismo aquí no tiene ningún valor no tiene ningún valor haces clic nada más ahí pero a medida que va subiendo de nivel base vas vas ganando también puedes venir a esta parte para retirar los 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 bfg es que has ganado aquí y los usd 3 que has ganado aquí lo acumulas aquí y lo puedes retirar aquí dice with ya entonces los retiramos por ejemplo bfg podemos retirar esto todavía no porque tiene que ser mínimo un usd 3 aquí tenemos para retirar mínimo 50 bfg es aquí hemos pasado y los retiramos aquí me llegó el mensaje de que ha sido depositado fondos en mi billetera así es betfury es totalmente ilegal ahí está la notificación nos vamos este y dice aquí que llegaron los fondos de del bfg que retiramos hacemos clic aquí aparte de abajo damos como leído listo eso es todo ganadores triunfadores a seguir ganando a seguir triunfando chao